Bueno, buenos días a todos y a todas. Es un placer abrir este encuentro, celebrar este encuentro que traspasa fronteras. Por mi parte, quiero enmarcar en pocas palabras que este encuentro junto a Segundo Moyano, que ahora presentaré, y en esta mesa que compartimos con Claudia Molinari, Tatiana Zlatar y Patricia Kamaksic, desde la Dirección de Educación Inicial y también desde el programa de extensión universitaria Mujeres, Niños y Cárceles y del propio programa Contexto Segundo, perdón, estamos muy felices de recibirte. Así que lo primero es darte la bienvenida a nuestro país, a nuestra provincia de Buenos Aires, en el marco de, bueno, de la ASPO, de las políticas de cuidado como política pública y también de nuestra continuidad pedagógica por sostener la educación pública incluso en estas condiciones. Y en ese marco pensamos tu presencia desde Barcelona, eso quiero también señalarlo, tu presencia como una mirada, como un aporte, ayudarnos a pensar una problemática más específica, pero que tiene que ver con el conjunto de las condiciones de la experiencia infantil en nuestro país y en particular en nuestra provincia, que es aquellos niños y niñas que están con sus madres en las unidades penitenciarias y también niños y niñas que atraviesan procesos de institucionalización en edades distintas, pero desde edades muy tempranas y donde, bueno, la complejidad y también en algunas ocasiones el desamparo se profundiza. Así que, bueno, darte la bienvenida a abrir esta mesa de trabajo compartido y solo decir que, bueno, estamos en el marco de un seminario de formación, que sabemos que hoy tenemos muchas invitaciones, esperemos que estén docentes, estudiantes, graduados, profesores y profesoras también de institutos terciarios, y de nuestra propia universidad, del propio equipo del programa de contextos, un seminario que trabaja el tema de jardines, cárceles y derechos humanos, y me parece que ubicar la categoría de derechos humanos es muy importante para conversar con vos. Quiero decirles que Segunda Moyano es un amigo, es profesor, es educador social, con una profundísima trayectoria, no sé si es la palabra, como educador social y doctor en pedagogía por la Universidad de Barcelona, es profesor de grado de la Universidad Oberta de Cataluña, y sobre todo es formador de muchos equipos y supervisor de centros de centros de protección de la infancia, y también ha trabajado en América Latina, fue parte del equipo tanto en Provincia de Buenos Aires en su momento como en la Nación, acompañó el proceso de creación de las carreras a nivel superior, de educación superior, de pedagogía social y educación social, conoce nuestra realidad, es miembro del Laboratorio en Educación Social y del Grupo de Investigación Profesional de la Educación Social. Bueno, autor de distintas publicaciones, solo decir que también que me importa señalar que ha acompañado en varias ocasiones como asesor internacional, los procesos educativos y sociales uruguayos, Uruguay cuenta con mucha mayor, no, una larga tradición en la formación de la educación social, en comparación con nuestro país, pero nosotros tenemos en las claves educativas, modos de mirar de la pedagogía social, que creo que se ponen en acto en el trabajo del equipo de Ronda, que coordina Claudia, del programa de extensión de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de La Plata. Entonces, te damos la bienvenida, y a todos y todas ustedes que nos acompañan, tenemos pensado un momento donde el segundo pueda poner ciertos tópicos sobre la mesa y tender un mantel, un mantel que va de Barcelona, que viene, que llega a Barcelona y que está aquí en nuestra provincia de Buenos Aires, con la universidad, con el programa de contexto en cierro, con la dirección de educación inicial, tratando de tramar un urdimbre que efectivamente tensione la infancia, la educación y los derechos humanos. Claudia, te paso la palabra y vamos abriendo. Bien, gracias. Bueno, solo agregaría un sencillo agradecimiento por tenerte, por disponer de tu tiempo para ayudarnos a pensar justamente en lo que Patricia acaba de mencionar y toda tu experiencia en el área va a ser un aporte realmente para pensar nuestro trabajo con mujeres y niños en cárceles. Solamente quiero agregar que a los que nos escuchan, gracias por ello, y formularán sus preguntas y nosotros las iremos recogiendo en el chat, y bueno, cuando él termine de su exposición, vamos a hacerles las preguntas que ustedes nos enviaron. Así que, adelante, segundo. Gracias. Muchísimas gracias por esas palabras. Bueno, en primer lugar, la verdad es que quiero agradecerles enormemente y sinceramente su invitación. Como les decía antes en el previo, cuando la amiga Patricia Redondo me pide algo, soy incapaz de decir que no, ¿no? Pero bueno, en este caso no me hubiera perdonado compartir la posibilidad de poder compartir con ustedes este encuentro. Patri sabe que me une con la Argentina a una relación de muchos años, ¿no? Así lo comentaba. Ya sabemos que todas las relaciones siempre tienen su punto de controversia, seguro, ¿no? Y, sin embargo, más allá de lo personal, que sin duda siempre, al menos para mí, es más que relevante, el lazo proviene de los vaivenes de la historia y, sobre todo, de los efectos, digámosle, aterradores del exilio. Y me refiero en parte a un exilio de ida y vuelta, ¿eh? Inicia con el exilio de maestras, de profesores, de pedagogos, de inspectoras de educación, de personas con responsabilidades educativas en la Segunda República Española. Y que bien sabe Patricia que siempre intento dejar patente esta cuestión en cualquier conversación. Y en este caso, desgraciadamente virtual, ¿no? O posiblemente o afortunadamente también la posibilidad de que sea virtual. Porque las ideas, las palabras, los actos de esos hombres y mujeres del exilio pedagógico español, creo que me pertenecen. Y me pertenecen en el sentido de que ellos y ellas fueron víctimas de un atentado a los derechos civiles, sociales y políticos, es decir, un atentado a los derechos humanos. Ellos y ellas vinieron de donde yo, son represaliados del franquismo, son exiliados políticos y exiliados que tomaron el camino de exilio para ser abrazados, en este caso, por América. Y todos ellos fueron la generación pedagógica perdida, perdida para España y no tanto o no así para sus lugares de acogida. Representan para mí una tradición, la de una pedagogía republicana, que por primera vez en España lucharon para que la educación ocupara un lugar central en la vida de los ciudadanos, con una carga de futuro nunca vista antes, con un entusiasmo y un compromiso que les llevó a alejarse para siempre, en muchos casos, de sus lugares comunes para ir en busca de otros. Como ellos, se perdió una gran oportunidad que otros pudieron y supieron aprovechar. En parte, posiblemente muchos de ustedes, pero sobre todo muchos de mis maestros. Quiero que me entiendan, ese legado pedagógico también me pertenece, se me arrebató. Me lo arrebató el fascismo, pero pese a ello, como descendiente de perdedores, me pertenece. Lo siento como propio. Eso y mucho más me ha unido y me unirá a Argentina y a toda América. Mis maestros y mis maestras vinieron de lugares como la Argentina, también tomando el camino del exilio y de la represalia fascista. Y ellos me transmitieron su saber. Y de ahí, esa idea del exilio de ida y vuelta, un continuo ir y venir, que sinceramente siempre me va a atravesar. Por tanto, está claro que las palabras que les pueda transmitir durante este tiempo parten de una posición. De una posición que es pedagógica, en tanto el eje de mis palabras van a pivotar fundamentalmente sobre la educación. No solo, pero fundamentalmente sobre la educación. También una posición social, entendiendo esto como una concepción amplia de lo colectivo y de lo común. Y sobre todo, una posición política. En tanto, un compromiso y una posición ética respecto de la ciudadanía en un sentido amplio, pero sobre todo de la infancia en el sentido más particular. Y a partir de aquí, mi idea inicial, y así lo estuve comentando también con Patricia, es poder plantear una posible articulación, y digo que es una posible articulación, no única, entre infancias, instituciones y derechos humanos, a partir, si quieren, de una serie de ejemplos, de casos, de viñetas, de escenas, como prefieran denominarlo, de mi propia experiencia como educador en los servicios de protección a la infancia. Una tarea que considero que limita, posiblemente con el terreno de la imposibilidad, como todo acto educativo, pero que nos permite, bajo mi punto de vista, la posibilidad de asumir una responsabilidad compartida hacia algunos conceptos que considero importantes para hacer frente a las contradicciones, a las tensiones, a las paradojas de todo aquel que sitúe sus prácticas en el cruce de las infancias, de los derechos humanos y de las instituciones. Al menos me gustaría poder puntuar alguna de estas ideas, alguno de los conceptos que traía, porque creo que hacerlo ayuda a pensar las lógicas propias de cada una de nuestras prácticas con las infancias, que estuvieran en las instituciones en las que estuvieran. El título del conversatorio dice que también que son aportes desde la pedagogía social. Es cierto, todos hablamos desde algún lugar, a veces más consciente, a veces menos consciente, pero todos trazamos un territorio desde el que lanzar alguna idea. Y en mi caso, fruto de esa tradición que les expliqué al principio, proviene de la llamada pedagogía social. En España, la pedagogía social ha supuesto, sobre todo, no solo, pero sobre todo, ha supuesto la posibilidad de establecer un cruce, una articulación entre las políticas sociales y las políticas educativas, fundamentando y facilitando la emergencia de prácticas de frontera entre esos campos. Un poco al modo de campos de lucha de los que habla Pierre Bourdin. Prácticas de frontera, en territorios de frontera, entre aquello propio de las políticas sociales y la posibilidad de ubicar planteamientos pedagógicos en esas prácticas. Así, la pedagogía social tiene como objeto de estudio la educación social y esta está insertada en aquellos servicios sociales de atención ciudadana. Por ejemplo, existen educadores sociales en España en cárceles, en el sistema de salud mental, en la educación especial, por ejemplo, en territorios escolares también han empezado a introducirse estas figuras, en la protección a la infancia, ya con una larga trayectoria, en los circuitos de inserción laboral, en la atención a drogodependencias, en el ámbito de la diversidad funcional, de la discapacidad, en muchos otros. Aunque, sobre todo, a veces, a mí lo que me gusta plantear es que el adjetivo social, en este caso, en la pedagogía, en la educación, siendo obvio, posiblemente, si hablamos de que toda educación es social, en el caso de las prácticas que les decía ahora hace un momento, ha venido a visibilizar lo invisible. Es decir, a introducir la posibilidad de un trabajo educativo allá donde la marca fundacional de muchas de esas instituciones que acogen esas prácticas daba la espalda a la posibilidad de una mirada pedagógica. Y desde ahí trataré de plantear algunos elementos que creo pueden ayudarnos a resignificar algunas cuestiones propias de las infancias en las instituciones. Insisto en que tan solo es una posibilidad de trabajo, algunas hipótesis iniciales, pero vemos cómo las podemos compartir. Les voy a relatar una escena ocurrida ya hace bastante tiempo. Yo justo empezaba a trabajar como educador social en un centro de protección a la infancia. En Cataluña, estas instituciones se llaman Centros Residenciales de Acción Educativa, CRAES, en ese afán que a veces tenemos de exiglar absolutamente todo. Ana tiene poco más de tres años y acaba de ingresar en el centro, en este CRAE. El motivo inmediato es que acaba de salir de la cárcel. En España, la edad máxima de permanencia de un niño o de una niña junto a su madre en un recinto penitenciario es desde 1996, los tres años. Anteriormente era de seis. Ana ingresa en nuestro centro porque no hay ningún familiar que pueda o quiera hacerse cargo de él. Por lo tanto, Ana viene directamente de la prisión con una bolsa de tela de color azul de pequeñas dimensiones y en ella poca ropa, ningún juguete y una ausencia que se hace perceptible para una de las educadoras que lleva más tiempo en la institución. No trae ninguna foto. Más tarde supe que habitualmente los niños cuando ingresan en la residencia, en los CRAE, traen fotos de su familia o de ellos mismos y no siempre las exponen, muchos de ellos las mantenían incluso guardadas en los cajones de su armario o entre otros objetos y Ana no traía ninguna foto. También más tarde supe que las fotos están prohibidas en la prisión, incluso para aquellos que no cumplen ninguna pena. Yo llevaba trabajando en el centro apenas un mes. Ana, desde el momento del ingreso no dijo nada en tres días. Cuando se le preguntaba algo, en contadas ocasiones movía la cabeza para afirmar o para negar, pero nada más. Tampoco lloró en todos esos días ni rió. Al cuarto día, un viernes por la tarde, entró en la cocina. En la residencia infantil en la que yo estaba trabajando casi no había otros niños a esa hora, muy pocos niños. Estaban casi todos o vienen a alguna actividad extraescolar o deportiva. Algunos habían podido ir a casa en algún permiso de fin de semana. Y el viernes es un día diferente en estos centros. Al día siguiente no hay escuela, todo se relaja más. Yo estaba preparando la cena, unos sándwiches especiales porque el viernes la cena podíamos hacerla frente a la televisión, viendo una película que algún chico o alguna chica había elegido para que viéramos todos juntos. Ana se paró al lado de la puerta de la cocina sin decir nada. Le pregunté si quería ver la película de esta noche. Le expliqué por encima qué solíamos hacer los viernes a la noche y le pregunté qué tipo de sándwich le apetecía. Qué interés ponemos a veces los educadores en aparentar una cierta normalidad, en parecer como que todo está controlado cuando nada en realidad lo está. Aún cuando lo rememoro hoy, sigo pensando por qué tratamos a los niños como si no pasara nada alrededor. Posiblemente cae de ese lado de la función adulta, de llevar la protección a ese terreno y la niña es delgada, es muy delgada cuando se trata de aparentar tranquilo, huyendo a lo mejor o posiblemente de la propia incomodidad. Ana cayó un momento y de golpe a los pocos segundos me preguntó ¿cuándo me voy a mi casa? De la incomodidad ahí al desarme absoluto. En instantes mi cabeza se preguntaba qué casa, volver a la cárcel, es por estar con tu mamá, se refiere a otra casa, ¿por qué me lo pregunta a mí? Tan solo atiné en ese momento a dejar lo que estaba haciendo y a casi balbucear algo así como no lo sé, Ana, solo sé que durante un tiempo aún no sé cuánto estarás aquí con nosotros. La semana que viene ya podrás ir a la escuela e incluso podemos ver si te gusta hacer alguna actividad más. En ese instante lo único que se me ocurrió fue proponerle un paseo para ir a ver la escuela donde iba a ir. Tomamos un sándwich cada uno y salimos a pasear. La llevé a la escuela, visitamos el parque infantil del barrio, pasamos por donde estaba la biblioteca, el bar donde a veces celebrábamos algún evento, las tiendas donde íbamos a comprar la comida, el videoclub donde alquilábamos la película para ver esa noche. Posiblemente hicimos lo que debíamos haber hecho ya hace algunos días. A Ana, la directora, le había enseñado el centro el día que llegó, pero nadie le había enseñado el barrio donde iba a vivir seguramente esos años. Al lunes siguiente hubo reunión del equipo educativo y allí salió evidentemente el tema y hubo un intenso debate acerca de cómo acogíamos la llegada de un niño o de una niña a la institución. Ana nos enseñó el camino. Había que poder hablar de eso, contar con la extranjeridad del que llega, considerar que arriba a una lengua nueva, a un código nuevo, a un lugar que no es el suyo, sea cual fuere el anterior. Considerar el efecto de la separación y la experiencia particular de cada uno, respetar y hacer presente y al menos también hacerse presente de alguna manera. En definitiva, no hacer como si nada pasara ni obviar que hay algo de la puesta en escena que hay que poder considerar. No en términos, y eso me gustaría dejarlo claro, en ningún caso de intentar protocolarizar las prácticas, algo que incluso nosotros llegamos a hacer en ese momento. También aprendimos que eso no funciona así, eso de todos lo mismo, sino que hay que aprender a particularizar, contar con la base común para ofrecerlo, poder ofrecerlo, en este caso a Ana, de manera particular. Ana en algún punto y de alguna manera nos muestra y nos mostró en ese momento la necesidad de poder considerar esa articulación entre infancias, instituciones y derechos. Al menos a nuestro equipo educativo de ese CRAE, de esa institución de protección a la infancia, nos lo permitió. Aunque en realidad creo que ya puedo decir con el paso del tiempo que Ana vino a exigirnos. Esa articulación me la imagino visualmente como un triángulo donde cada una de esas palabras, cada uno de esos conceptos, ocupa uno de los vértices. Y en el punto de intersección ocupa un lugar central las prácticas, nuestras prácticas, las prácticas educativas, las prácticas de atención social, las prácticas de un jardín de infancia, las prácticas de un centro de protección a la infancia. Un lugar controvertido este de la intersección, ya que es un cruce y como tal digamos que es un lugar propicio cuando estamos hablando de prácticas educativas y sociales para las contradicciones, para las controversias, para las paradojas y también para poder hacer emerger los límites y los obstáculos que son propios del quehacer, del desempeño cotidiano en nuestras prácticas. Veamos brevemente alguna de estas cuestiones en esos tres vértices. Por lo que respecta a las infancias, desde el principio, incluso en el título, hemos ido utilizando el plural. Sé que ahora es más habitual utilizar el plural para determinar o para situar la cuestión de la infancia. y habitualmente hablamos de las infancias, aunque a veces creo que es por diferentes motivos, muchas veces basados en, si queréis, en los juegos del lenguaje. Pero para mí, como educador social en un centro de protección a la infancia, fue un gran descubrimiento porque el plural nos permitía considerar las diferentes maneras de recorrer la infancia, de ser niño y niña y que esa consideración o que al menos en esa manera de verlo aparecían muchos vectores que no sólo eran el de la edad. No sólo. En realidad, lo que nos permitió en ese momento fue averiguar, constatar, que trabajamos con niños y niñas invisibles, pero a la vez, de forma paralela, también invisibilizados y que paradójicamente la forma en que se solía hacer visible a esta infancia minorizada, invisibilizada, ha sido mediante la adjetivación. Por ejemplo, niñas migrantes, niños de la cárcel, niños de la calle, niñas delincuentes, niños y niñas maltratadas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora en Cataluña los MENA, que es la sigla caída sobre el sujeto. Los menores, extranjeros, no acompañados. Y ello, por no hablar de la referencia a estos niños y niñas, la mayoría de las veces como menores en muchas instituciones. Un ejemplo. Adrián viene de la escuela a la residencia infantil muy enfadado, muy enfadado. No es muy habitual porque para Adrián la escuela es un verdadero santuario, le encanta la escuela, es un oasis en su forma de ver y de vivir su estancia en la institución. Y además para él la hora de ir a la escuela es la mejor hora del día. Va absolutamente y diariamente exultante. Pero ese día viene realmente disgustado. Cuando le pregunto de manera directa por qué viene así, qué había pasado o qué le había molestado o enfadado, no me dice nada. Realiza sus tareas escolares, se va a jugar luego al baloncesto y sobre las ocho de la tarde aproximadamente voy a buscarlo yo a esa actividad. Y es ahí en el trayecto de vuelta a la institución, otra vez los paseos, qué importancia a veces tienen los paseos a solas, fuera del protocolo habitual, como con Ana. En fin, es en ese paseo que Adrián, sin preguntarle, me dice que lo que le había pasado en la escuela es que una madre al salir le estaba diciendo a otra que él era un niño de centro y eso a Adrián le molestó enormemente. Yo no soy un niño de centro, soy Adrián. Y entonces me pregunto ¿según qué es ser un niño de centro? Ese instante, como años atrás con Ana, te deja perplejo, posiblemente sin una respuesta inmediata. Mejor, en términos estrictos, si quieren, de un análisis sintáctico, Adrián es un niño de centro, pero a la vez tiene derecho a no ser un niño de centro. Conversé con él lo que yo creía que esa madre había querido decir y en esa conversación digamos con Adrián de ida y vuelta pude comprender y por supuesto intentar plantear cómo hacer para modificar esa actitud general de entender que hay niños diferentes en contextos diferentes, pero que son niños. Y lo primero que a uno le surge debe ser el temperamento mediterráneo o latino es ir a hablar con esa madre y como decimos aquí cantarle la caña. Pero insisto en que eso puede ser una respuesta inmediata y que al final eso tiene efectos colaterales no deseados para Adrián. Lo que creo que hay que poner a trabajar es la pregunta de Adrián ¿qué es ser un niño de centro? Porque ahí en el trabajo sobre la pregunta y sobre las respuestas creo que podemos encontrar precisamente las pistas necesarias para hacer con esa cuestión. Efectivamente en ese trabajo si quieren un poco artesano de amasar de valorar aquello que produce que una madre para definir a un niño tuviera la necesidad de adjetivar. Tan solo remarcar que los efectos del trabajo con esa pregunta de qué es un niño de centro produjeron en un corto plazo de tiempo cambios sustanciales en nuestras prácticas. Es decir ¿cómo minimizar el impacto del sentido que conlleva el sintagma niño de centro? En tanto es incluso respuesta a un cierto imaginario. Nos hicimos la misma pregunta que Adrián y las respuestas fueron demoledoras. ¿En qué aspectos la imagen que proyectábamos de los niños y niñas que proyectábamos nosotros mismos los educadores referentes de ese centro que vivían en la institución cómo precisamente esa imagen tenía influencia en la construcción mental de esa madre y de otras personas? Fíjense que a partir de hacernos esa pregunta se pudieron modificar aspectos de las prácticas que se venían haciendo de manera digamos habitual tradicional porque siempre se habían hecho así. Cosas como por ejemplo la ropa qué ropa vestían los niños hasta ese momento un aspecto que teníamos muy poco en cuenta por lo que había niños que tenían ropa heredada de otros niños del centro ropa que venía de la beneficencia con sus consiguientes taras o un elemento que puede parecer insignificante y que a veces creo que una cierta pantalla profesionalizadora nos impide tenerlo en cuenta y me refiero a la necesidad de que los educadores que tienen el encargo como era nuestro caso de cuidar de atender y de educar a estos niños y a estas niñas creo que deben tener presentes en su andar social o deben al menos estar presentes ahí en el recorrido social de estos niños y niñas algo tan sencillo y a la vez posiblemente tan complejo de ir a llevarlos y traerlos a la escuela ir a ver los partidos de baloncesto de fútbol o incluso ir a ver la obra de teatro de final de curso hacerse presentes eso es lo que había motivado la afirmación descarnada de esa madre nadie que se hace cargo de esos niños en lo social niños de nadie o niños de todo posiblemente la tendencia inicial como decías hacer como una pedagogía hacer pedagogía como decía Durgen cuando surge el problema incluso de manera individualizada hacia aquellos concernidos pero cada vez estoy más seguro que visibilizar a las infancias adjetivadas no pasa solo por ese tipo de pedagogía de la urgencia creo que no solo pasa por ahí sino que es algo de una posición pedagógica con incrustaciones políticas es decir requiere también de una posición política que habilite nuevas maneras de consideración de la infancia sin esos posicionamientos es difícil ir más allá de las modificaciones puntuales o de las iniciativas particulares necesarias por supuesto pero creo que a veces insuficientes políticas que sustenten esas posiciones y es ahí posiblemente donde radica la complejidad pero también la posibilidad de poner esas preguntas a trabajar vayamos al segundo de los vértices hemos tratado las infancias las instituciones en el caso por ejemplo de los jardines de infancia si suelen aparecer unas marcas si quieren fundacionales que van a favor de la atención y de la educación de los niños y niñas aunque también habría que hacer un trabajo extraordinario acerca por ejemplo de las maneras de entender el cuidado por ejemplo cómo entendemos ese cuidado y que creo que es fundamental para poder analizar esa cuestión de las marcas fundacionales y el efecto que tienen en las prácticas actuales en cambio hay otras instituciones que no manejan esos códigos fundacionales instituciones que originariamente no están pensadas para educar en definitiva muchas de las instituciones estas de frontera que les comentaba al principio son marcos regulados pensados inicialmente para el encierro una suerte de estancias del exilio para seguir con el signo en España durante los años 80 y 90 del siglo XX las instituciones de encierro de la infancia introducen en ese momento el vector educativo y ello produce un cambio sustancial en las maneras de entender esas instituciones social política y pedagógicamente hablando ese cambio modifica la consideración de la marca original de estas instituciones como marca de encierro para situarla en torno a cómo entender por ejemplo el acogimiento de estas infancias y ello supone grosso modo leer y traducir los componentes de lo que significan las acciones hospitalidad de repensar y de alrededor precisamente de la rigidez cómo abrir las instituciones a lo social considerando en este caso la oportunidad de establecer una relación entre una dentro y una fuera y que ambas consideraciones se entiendan como necesarias para habilitar realmente un marco institucional que a su vez habilite al sujeto en este caso a los niños y a las niñas para diferentes recorridos en definitiva en definitiva para concretar se pueden pensar políticamente las instituciones bajo una premisa que puede parecer sencilla en su enunciado pero creo que entraña una gran complejidad y que es ahí donde se necesita la complicidad también de profesionales comprometidos con ese idioma es una idea insisto que puede parecer sencilla no es simple pero sí un poco sencilla y que tiene que ver con que no es permisible y es éticamente reprobable que alguien que pasa por una institución salga igual que entra algo debe pasar algo debe acontecer y más si cabe si estamos hablando de una institución educativa creo que esto es fundamental bien desgraciadamente esto en España ha cambiado respecto de estas instituciones de protección las políticas las políticas de protección a la infancia a partir de los años 2000 han supuesto un retroceso espectacular en la consideración de pensar otro modo de acoger a las infancias desamparadas a las infancias tuteladas a las infancias maltratadas el encierro ha vuelto posiblemente no en la lógica decimonónica que todos podemos tener en la cabeza sino con la cara amable y distendida de las políticas neoliberales de nuevo la normativa se ha comido a la norma como reguladora de la convivencia lo cotidiano parece solo entenderse como el manejo de tareas domésticas para niños y niñas a edades cada vez más tempranas en nombre de su digamos de su futuro es necesario que sepan todas estas cuestiones se vuelven a ver grandes manojos de llaves en los bolsillos de los educadores todo anda cerrado aparecen aparecen guardias en los centros de protección a la infancia en nombre de la seguridad precisamente del adulto educador la mirada de la sospecha sobre los niños y las niñas es continua la capacitación de los profesionales se ha visto soliviantada en los últimos años donde antes los equipos educativos estaban formados casi exclusivamente por educadores sociales que contaban con un grado universitario con todas las limitaciones que eso tiene por supuesto ahora están apareciendo otras figuras llamadas integradores sociales con formación de secundario jóvenes con contrataciones de sueldos precarios y en condiciones laborales muy discutibles o sea que el paisaje realmente es poco poco alentador en ese sentido y posiblemente como decía la tarea es ardua es compleja ya que en definitiva de lo que se trataría es de ver o de habilitar en esas instituciones un proyecto educativo allá donde la marca original del encierro está indicando otra dirección creo que es ahí donde el proyecto educativo puede romper ese destino prefijado o esa cuestión vinculada única y exclusivamente a una política de encierro que no alberga otras posibilidades y ahí es donde entra el tercer vértice al abordar la cuestión de los derechos humanos esta cuestión se amplía con todas las dificultades que ello supone en términos del propio lenguaje el lenguaje del derecho me refiero la articulación de los derechos humanos con las políticas sociales y educativas y por supuesto con la mirada pedagógica que en algún punto creo que nos sentimos muchos de nosotros obligados a introducir por lo tanto un campo que sin duda contiene también paradojas y contiene obstáculos en las propias prácticas a las que me estoy refiriendo siempre sujetos a interpretaciones a valoraciones particulares a veces particularizadas pero que su inclusión la inclusión digamos de este enfoque de los derechos humanos en los proyectos educativos considero cada vez más que nos permite ubicar la posibilidad de una lectura acerca de las prácticas a llevar a cabo con las infancias en las instituciones en este sentido hay un texto encontré un texto yo creo que muy interesante de la socióloga María José Gea que me ubicó en una cuestión que en más ocasiones de las queridas a veces los educadores no solemos encontrar que son esas zonas grises de adhesión en una lógica la de los derechos que hay que poder intentar ver cómo hacer aterrizar en las prácticas y este texto que enviaré a Patricia Redondo para que os lo haga llegar si os interesa lleva por título Maternidad en prisión situación de los hijos e hijas que acompañan a sus madres compartiendo condena el texto señala cuatro elementos fundamentales para focalizar la mirada en base a los derechos humanos de la infancia en instituciones y considero que no solo respecto de la infancia en las cárceles para esta autora hay cuatro principios que son la base para poder establecer garantías de protección a las infancias les marco brevemente esos cuatro principios rápidamente porque me gustaría detenerme en una cuestión posteriormente respecto a ellos el primero de estos principios hace referencia al principio de no discriminación basado en la idea de una universalidad de los derechos con especial atención en este caso a los más desfavorecidos el segundo de los principios es el referido a la primacía del interés superior de la infancia con una carga importante de interpretación sobre la definición actual de ese interés superior del niño y de la niña y la clarificación de los ejes que están sustentando esa posible si quieren interpretación el tercero de los principios se sustancializa en el derecho a la vida la supervivencia y el desarrollo infantil y el cuarto en la garantía de los estados a procurar la posibilidad de la participación social y política de la infancia sin duda territorios comunes habituales y en los que seguramente no habrá excesivos disensos estructurales ahora bien ¿cuál sería una posible hipótesis de trabajo respecto de la necesidad de atravesar nuestras prácticas por un enfoque basado en los derechos humanos? en primer lugar considero que hay que situar un punto de partida de posición crítica que sitúe estos principios en términos de poder realizar un trabajo es decir tomar a cargo ese lenguaje para desarmar lo que Paul Valéry describió como palabras loro esas palabras que de tanto usarlas han perdido su sentido y sobre todo su contenido y hay que poder someter a un trabajo de adecuación práctica la no discriminación el interés superior de la infancia el desarrollo infantil la participación social palabras que generan de entrada consensos multitudinarios como otras en educación autonomía promoción autoestima etcétera hay que poner esos conceptos en movimiento hay que sacudirlos y dotarlos de contenido que nos permita construir posiciones éticas y pedagógicas si no las situamos en esa posibilidad de trabajo a sus contradicciones a sus posibles tensiones creo que nos volvemos a situar otra vez en el terreno de una imposibilidad y de una imposibilidad que puede ser a veces inhabilitante bien estos vértices esos tres vértices las infancias las instituciones y los derechos humanos que posiblemente no posiblemente no estoy seguro es mucho más extenso y seguramente podríamos profundizar muchísimo más de lo que yo haya podido explicitar ahora creo que producen la necesidad de habilitar una posición ante lo que emerge en este sentido como una imposibilidad ¿no? ¿quién no oye alrededor de nuestras prácticas continuamente frases como esto es imposible estos niños estas niñas son imposibles hacer algo ahora parece imposible desde en este caso desde esa posible articulación y bien hay algo de cierto en que el paisaje de la actualidad ¿no? se presenta como del orden de lo inexorable ¿no? de lo inevitable y ante ello en educación siempre ha habido un no rotundo para plantarse ante las profecías de fracaso como muy bien dice Graciela Frigeli y si nos detenemos un instante existe un componente que no deberíamos pasar por alto la sugestión la evocación de pensar que no es posible existe un libro de Adriana Puiggros titulado La tremenda sugestión de pensar que no es posible y que se enmarca precisamente en las relaciones entre política y educación sugestivo pero tremendo aposentarse en lo que no es posible aunque también puede resultar del todo insatisfactorio establecerse en lo posible como sentido total de nuestra acción así pues posiblemente de lo que se trate en un inicio es de intentar no convertir lo imposible y lo posible al menos en educación del lado de un par de contrarios que nos llevan a tomar una posición única de partida es decir la importancia de nombrar lo imposible en nuestras prácticas creo que repercute en la posibilidad de hacer algo con eso imposible con eso imposible precisamente de las propias prácticas bien por lo tanto creo que conviene delimitar diferentes puntos de partida ya que no es lo mismo partir de la premisa lo imposible de la educación por ejemplo que decir lo imposible en educación ni por supuesto afirmar que la educación es imposible es decir son tres maneras de posicionarse con efectos diferentes en las prácticas educativas y sobre todo en las consideraciones de su conexión que pudieran tener con las políticas públicas es importante poder manifestar que esas posiciones están ahí por lo tanto voy acabando qué hacer y cómo posicionarse frente a esa imposibilidad es decir ante lo imposible qué conceptos qué ideas qué palabras permiten repensar las prácticas en instituciones que acogen a las infancias y atravesados con un enfoque de derechos humanos en realidad serían muchas ideas muchos conceptos he elegido alguno que considero que bajo mi propia experiencia como bien ha explicado Patricia considero que son importantes porque son conceptos controvertidos aunque pueden generar de inicio un gran consenso pero creo que son esenciales para tomar a cargo la posibilidad de repensar las prácticas en ese cruce entre las consideraciones actuales de las infancias del acogimiento en instituciones y del vector de los derechos humanos como elementos indispensables para cometer una mirada que incida insisto no sólo en las prácticas que por supuesto de manera prioritaria sino que también en las propias políticas generales de atención a la infancia me refiero por ejemplo al concepto de protección a la infancia la lectura la interpretación y traducción de ese encargo social de protección creo que actualmente deviene crucial para poder definir las prácticas ya que de ella depende en gran medida la posibilidad si acaso de configurar un marco institucional que puede integrar los supuestos legales de atención de educación de los niños y de las niñas acogidas una protección a las infancias que supone hacerse cargo de atender y de educar a los niños ahora bien atender en tanto eso supone ofrecer un lugar particular a la estancia de un niño o de una niña en una institución procurar esos cuidados las atenciones y las consideraciones que requiera e incluso poder instaurar ciertos previos si quieren necesarios para una posterior acción educativa atender pero también educar en el sentido estricto del término donde la educación pretende establecer vías de acceso e incorporación a la cultura de época y se orienta hacia la transmisión de un cierto patrimonio cultural con el objetivo si quieren de posibilitar el acceso de las nuevas generaciones a los vínculos sociales y educativos por lo tanto ambas cuestiones están en tensión es decir en muchos casos asistimos a políticas de protección fundamentadas única y exclusivamente en una atención social de la infancia y la educación brilla por su ausencia es decir creo que la atención en términos de función asistencial debe contemplar el interés y la consideración por los cuidados de los niños y las niñas acogidos es decir atenderlos creo que no significa tan solo procurar una alimentación o un vestido que por supuesto claro que sí sino ofrecer instaurar esos previos que decía el trabajo educativo y hacerse cargo de cuidados que pueden tener o no una implicación posterior es decir yo el término cuidados lo leo en una clave de amparo es decir existe la necesidad de leerlos también en términos de un trabajo que permite un sostenimiento o el sostenimiento del vínculo social en palabras de Perla Zelmanovich ella dice así como los chicos no pueden procurarse solos el alimento cuando nacen tampoco pueden procurarse solo los significados que al tiempo que protegen son un pasaporte a la cultura y en ese trabajo también de apropiación de significados está la posibilidad de los cuidados ¿sí? Bien posiblemente hablaría de muchos más conceptos y luego posiblemente pueden pueden salir conceptos como el desamparo ¿no? en términos de considerar no solo el desamparo social que se decreta por ejemplo a partir de una lectura de los servicios más especializados de la lectura que hacen sobre situaciones sociales económicas psicológicas de los niños sino también incorporar lo que Susana Briñoni denomina el desamparo subjetivo que está relacionado con los elementos también de desafiliación y de creación de la posibilidad del trabajo con un vínculo social que es un desamparo que en ocasiones está escondido detrás de estas denominadas conductas disruptivas o diagnosticadas como trastornos del comportamiento otra de las ideas o otro de los de los conceptos puede ser el de la separación ¿no? donde conviene ver o situar los ejes de privación el cambio de lugar una lectura del acompañamiento adulto que no se sustente tan solo en una presencia continua el abandono el encierro la lectura incluso de lo insoportable en las instituciones pero para acabar voy a acabar con una de las palabras de estas ideas de estos conceptos si quieren que bajo mi punto de vista puede generar en ocasiones más controversia aunque no pueda parecerlo de inicio o al menos más tensión y que incluso en muchas ocasiones es muy utilizada y me estoy refiriendo al vínculo educativo y lo voy a hacer con una escena y voy a ir acabando Silvia tiene 13 años es la mayor de cuatro hermanos y vive junto a ellos y sus padres en un pequeño piso de un barrio humilde de una gran ciudad a raíz del confinamiento por la COVID-19 sus padres se quedan sin empleo conviven los seis en no más de unos 30 metros cuadrados en esos meses se acrecientan las dificultades económicas que ya de por sí eran complicadas Silvia mantuvo un recorrido escolar en la educación primaria con bastantes dificultades de aprendizaje y por ese motivo asiste desde entonces y gracias a una beca del ayuntamiento donde de la ciudad donde reside a un servicio de apoyo escolar y de seguimiento educativo y es ahí donde se produce la entrevista en la que digamos he basado esta experiencia en ese espacio en ese espacio de apoyo escolar Silvia realiza sus tareas escolares y repasa parte de los contenidos que trabajan en el instituto de educación secundaria al que asiste desde que ingresó en el primer curso septiembre de 2019 el cambio escolar de Silvia es razonablemente importante empieza a aprobar las asignaturas demuestra un gran interés por muchas de ellas aparece incluso una nueva manera de estar en la escuela a partir de las entrevistas en el servicio de apoyo escolar se detecta que uno de los elementos que provoca el cambio en Silvia es su profesora de lengua y literatura habla constantemente de ella una profesora que según Silvia es muy exigente nos hace leer en voz alta nos corrige nos ha traído libros de aventuras de amor de crímenes quiere que escriba bien porque dice que la escritura es el espejo del alma me ha dicho que tengo una letra bonita pero que tengo que mejorarla está toda la clase hablando de libros y nos lee trozos de novelas que a ella le gustan Silvia habla constantemente de su profesora de lengua en marzo de este año llega el confinamiento obligatorio a causa de la pandemia las sesiones con el servicio de apoyo escolar se hacen de manera virtual y la posición de Silvia ha cambiado es un rollo la escuela no tengo tiempo de hacer lo que piden los profesores me aburro la hipótesis del profesional de apoyo se relaciona con la situación general que se está viviendo además de la situación particular de Silvia donde ha de compartir un espacio vital con su familia difícil de gestionar con una conexión digital muy deficiente desde el celular de su madre y sin embargo curiosamente el tiempo hace emerger la verdadera causa del malestar escolar de Silvia en una tercera sesión Silvia pone de manifiesto por qué le cuesta tanto seguir las clases en formato virtual es que los profesores han cambiado mucho es que ahora parecen psicólogos mi profesora de lengua ya no habla de libros se pasan toda la hora de clase diciendo que tenemos que hacer ejercicios de respiración hablar con la familia cuidarnos mucho y hoy hemos hecho yoga todos y eso a mí no me gusta la escuela es un aburrimiento me da vergüenza convendrán conmigo que la educación que el vínculo educativo necesita posiblemente rodeos para promover unos efectos vinculares en lo social y en lo educativo no puede ir de manera directa necesita la mediación de esos rodeos muchas gracias por su por su atención gracias segundo bueno aquí nos sumamos a la mesa la verdad bueno no tenía duda de que íbamos a poder contar con una presentación muy potente y con muchos elementos para que para que poder conversar si te parece a mí me solo lo dejo para me apareció todo el tiempo la idea del antidestino es decir que vos rodeabas esta posibilidad de que el trabajo educativo provoque un antidestino y me parece que los vértices que presentaste bueno nos brindan un montón son de elementos para poner en valor las marcas educativas así que invito a mis compañeras de mesa a Tatiana Claudia y a Patria ir retomando los comentarios que van surgiendo tenemos ahora más de 200 personas colegas compañeros y compañeras aquí en este espacio y en este contexto de pandemia este tiempo es y la posibilidad de este encuentro es muy significativa su presencia así que agradecemos nuevamente y les paso Tatiana Claudia Patri para inaugurar la conversación con los comentarios del chat hay personales también sí claro bueno sí fue muchísima digamos una exposición que todo el tiempo nos permite establecer cruces con nuestras preguntas con nuestras incertezas también y con nuestras prácticas vinculadas al trabajo en ambientes carcelarios con mujeres y niños en particular incluso en hogares una pregunta que aquí aparece en el chat quisiera comenzar por esto por tomar las preguntas de 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 que dice ¿qué mecanismos serían posibles para construir procesos igualitarios en las instituciones educativas que posibiliten la ampliación de derechos no sé si preferís que alguna otra no 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 importa y así vamos por si hay algunas cuestiones es una muy buena pregunta porque realmente es el reto digamos que tenemos para poder construir o para poder poner en juego ciertas de las construcciones que uno puede hacer a partir de las prácticas que es cómo expandir esto es decir que no se quede como habitualmente pasa en la historia de la educación muchas veces cuando uno cursa yo lo recuerdo en la universidad cuando cursaba la asignatura de historia de la educación algunos profesores presentaban la historia de la educación como la recopilación de algunas digamos de de momentos puntuales en la historia en los que se habían llevado experiencias exitosas y a uno siempre le da la sensación de que es importante que no se quede única y exclusivamente en esa serie de aquello que fue bien en aquel lugar y en aquel tiempo y con aquella gente sino ver qué es lo que hace que eso se pueda expandir para mí seguro que hay más pero hay dos elementos importantes a considerar uno tiene que ver con la formación y no me refiero a la formación inicial de los profesionales sino también cómo incrustar la necesidad de formarse en las propias instituciones es decir en trabajos compartidos entre las propias instituciones poder crear redes de trabajo en este caso hoy estamos hablando aquí desafortunadamente no con toda la gente que me parece impresionante que pueda haber 200 personas ahí cuando uno está delante del ordenador y ve apenas seis caras y en cambio hay 200 personas más allá pero esto que nos permite poder encontrarnos hoy en estos horarios y en estas circunstancias creo que hay que ver cómo poder aprovecharlo en términos de crear redes de trabajo en relación a una formación compartida en las instituciones y no me refiero solamente a las instituciones que están concernidas por una vamos a llamarle una práctica parecida sino con prácticas diferenciadas es decir jardines de infancia que pudieran trabajar con hogares que pudieran trabajar con escuelas que pudieran trabajar con otro tipo de centros por ejemplo de ocio permite establecer elementos de formación en los que uno se da cuenta de que hay algo de las prácticas de los otros que puede atravesar su propia práctica y creo que en esos intercambios para mí es fundamental para crear esas redes y un segundo insisto creo que no son los únicos para mí son los a partir de mi propia experiencia creo que es uno de los importantes que tiene que ver con lo que aquí en España la llamamos de esta manera pero no sé si en Argentina se denomina de la misma manera y si no ustedes me corrigen por favor pero son espacios de supervisión pedagógica es decir no me refiero a supervisión en los términos únicamente de inspección de la organización de la planificación del funcionamiento de la institución evidentemente que hay que requerirlo desde la mirada del Estado hay que poder también fiscalizar las instituciones hay que poder fiscalizar qué se hace en las instituciones ¿de acuerdo? pero me refiero a un trabajo de supervisión de miradas externas que permitan a los propios equipos hacer frente a esas contradicciones que los niños nos ponen delante de las narices es decir hacer caso a Adrián hacer caso a Ana no es solamente escuchar no solo es escuchar sino que es tomar esa palabra y que alguien a veces externo no digo que no pueda pasar internamente pero sí que creo que se facilita mucho más desde una mirada externa no vinculada a lo cotidiano de la institución una cierta mirada por fuera que es lo que vendría a ser la supervisión es decir no en términos de inspección sino de ayudar a construir una mirada sobre todos esos retos sobre todos esos desafíos que las instituciones nos digamos nos convocan diariamente porque no sé si lo he podido transmitir del todo pero esto digamos es un trabajo que no se acaba no es algo digamos que porque uno le ha hecho caso a Ana pues ya ha cambiado las prácticas o ojalá sino que hay que ver cómo leer esa cuestión de la particularidad que nos permite hacer un lugar a la palabra en este caso a las preguntas también de los niños por lo tanto creo que esta cuestión de la formación y de la supervisión superpuesto y trabajado en redes amplias de instituciones permite que esas construcciones de las prácticas sean posibles al menos como hipótesis de trabajo seguimos patria quisiera retomar algo que acabas de decir sobre atender a las preguntas de los niños y las niñas lo que ocurrió con Ana y lo que debe haber ocurrido en muchas oportunidades es decir nos enfrenta a la posibilidad de desnaturalizar ese discurso digamos subyacente al que estás tratando vos de sacarle esas capas de sentido y llegar a niveles más profundos para poder desnaturalizarlos y realmente como vía para transformar las prácticas y otras digamos además del caso de Ana porque me resultó muy interesante porque acabas de hablar de las preguntas de Ana que otros porque en realidad es pararse a escuchar a los niños y escuchando a los niños entendemos mejor nuestras acciones le damos sentido a nuestras acciones de hecho se transformaron otros ejemplos tenés de esto de escuchar a los niños por ejemplo en la cárcel dicen todo el tiempo vamos a casa mamá y es ir a la celda eso es fundamental mira tengo una viñeta muy rápido en relación a eso tuvimos una niña puede parecer que hace mucho tiempo pero soy muy joven y seguro que hace poco tiempo pero teníamos una niña Sonia recuerdo a Sonia que ella tenía una costumbre siempre y es cuando estábamos en alguna actividad fuera fuera de la fuera de la institución o habíamos ido esto que decía por ejemplo teníamos había a veces algún algún bar en el que a veces celebrábamos algún cumpleaños o algún evento particular o cuando iba a su actividad extrascolar ella hacía dibujo encantaba dibujar entonces había un centro de ocio y de tiempo libre en el que podía hacer eso pero Sonia siempre 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 que volvíamos o siempre que se dirigía a un otro decía vamos para casa vamos para casa vamos para casa o quedaba con algún por ejemplo para el cumpleaños de algún compañero de la escuela que no residía en la institución sino de la escuela le decía oye ¿por qué no vienes a mi casa a hacer la tarea? y entonces hubo una niña muy amiga de Sonia que una vez no sé si porque lo estaba escuchando continuamente y resonaba eso a ella le resonaba continuamente le decía oye Sonia ¿por qué dices siempre la casa si esa no es tu casa? ese es el centro ese es el centro entonces eso no es tu casa y Sonia era muy chiquita debía tener cinco años no llegaba llegó muy pronto debía tener entre cinco y seis años me parece ella le contestó casi inmediatamente le dijo ahora es mi casa y creo que ahí es donde uno tiene que poder estar atento es decir mira Claudia lo digo por decir las cosas estamos en petit comité aunque seamos muchos pero muchas veces utilizamos palabras por ejemplo toda la construcción que se ha hecho alrededor de la escucha activa bueno está muy bien toda la cuestión de la escucha activa como un método de trabajo tal bien pero al final no es sólo el acto de escuchar sino el acto de leer y traducir eso para poder trabajar algo de una cierta interpretación directa a las prácticas es decir por qué Sonia dice que es su casa y por qué su amiga Ainabel le dice que esa no es su casa es decir qué se pone en juego ahí y eso nos ayuda en ese momento nos ayudó porque había algunos educadores que le recriminaban a Sonia que dijera que iba a su casa también es decir no sólo los niños sino algunos adultos no no vamos a casa vamos al centro o vamos a Noray Patricia conoce esa institución vamos a Noray porque se llamaba así miren ese nombre Residencia Infantil Noray vamos a Noray vamos a la residencia vamos a sí pero había adultos que tenían esa necesidad yo creo que lo importante es si jugamos al respeto lo primero hay que poder respetar entonces esa palabra tiene que ser respetada ¿de qué forma creo yo? teniéndola en cuenta es decir para Sonia es importante poder señalar que eso es su casa porque si no ¿en qué entramos? en que Sonia pobrecita es una niña es tonta no sabe que esto es un centro Sonia sabe perfectamente que eso es un centro lo sabe perfectamente como cuando el primer día que llegó me dijo y además es que estas cosas me pasan últimamente me pasaban últimamente a mí porque llevaba poco tiempo cuando entraron todas estas niñas tan pequeñas yo llevaba muy poquito tiempo y ese día Sonia a mí me dijo a partir de ahora tú vas a ser mi madre imagínate para un educador que empieza a trabajar en una institución de estas lo primero que le viene a la cabeza es no, no, no tu madre no mi padre tiene que ser padre claro, yo soy un hombre entonces además en la facultad lo que me han enseñado es que tengo que sustraerme de esa posición parental yo no soy la madre el padre de esos niños y tengo que ponerme una capa profesional no, eso es no entender no entender que Sonia lo que te está diciendo ella sabe quién es su madre lo sabe perfectamente sabe perfectamente por qué está allí no hace falta que ningún adulto se lo explique porque ella lo ha vivido lo que en este caso Sonia te dice es que eh atento a partir de ahora tú te tienes que responsabilizar de mí lo tomas o lo dejas lo que supone asumir una responsabilidad parental no es asumir una posición parental y creo que eso es importante que los profesionales lo tengamos en cuenta es como cuando se ponen entre dicho ciertas cuestiones del maternaje bueno depende de cómo entendamos el maternaje pues va a poder tener unos efectos o no va a poder ser considerado en nuestras prácticas de una manera o no depende por eso creo que es importante escuchar a los niños creo que ellos son los que nos dan las pistas e insisto no tanto escucharlos de esa posición a veces adultizada o demasiado demasiado yo creo que que a veces con una cierta mirada paternalista en el sentido de de pobre de escuchar y hacer como si no es decir uno muestra perplejidad y la sorpresa en ese sentido es importante ¿qué quieres decir con esto? ah tu casa no sé bueno pues sí vale lo tomo ¿qué quiere decir para Sonia? que esa es su casa pues que estaba viviendo allí hace cinco años si no va a ser su casa ¿qué va a ser? claro ahí Patri o Tatiana no sé si quieren ir agregando hay cuestiones que se presentan vinculadas a la formación a preguntas sobre la formación y pensaba todo el tiempo cómo se tensiona lo que vos planteaste en relación a lo imposible y lo posible y otro elemento que a mí me parece que se conjuga allí y agregan mis compañeras es la idea de que parece que quienes educamos tenemos que responder siempre a lo necesario y lo imposible queda como en el desván ¿no? a mí me gusta mucho cuando bueno se plantea de que lo imposible no es la respuesta lo posible no es la respuesta a lo necesario y que lo posible es abrir los caminos hacia lo imposible entonces me parece que vos traes una cantidad de elementos que acá dicen bueno hay que desmistificar lo obvio plantean y demás que permiten revisar este mientras tanto mientras la justicia no ocupe el lugar que tendría que ocupar mientras todavía los niños están en condiciones de vulnerabilidad que no tendrían tenemos un mientras tanto quienes educamos y estamos en instancias de trabajo con situaciones de desigualdad situaciones de confinamientos que no tendrían que estar resueltos de ese modo bueno en fin con unas otras instituciones que ocupan y tienen modelos modelos institucionales de coacción muy distintos a como se los piensa así que no sé Tati si querés allí agregar o Patry si Patry yo agrego dos comentarios que se plantean desde el lugar de docente ¿no? como mucha dificultad para establecer el vínculo de confianza con los niños que asisten a los hogares y también la angustia que provocan los docentes los niños que son afectados o se les determinan medidas de abrigo al ser separados de la familia creo que esto va en el sentido que vos segundo decías de establecer relaciones una red una red de trabajo entre las instituciones las instituciones educativas los hogares para aprender de las prácticas de cada institución no sé no sé si si querés ampliar más es muy interesante esta cuestión porque creo que hay un trabajo por hacer importantísimo mira cuando yo empecé a trabajar como educador en el centro de protección nos llevábamos a matar con la escuela no sé si se dice así nos llevábamos muy mal fatal es decir parecía que la escuela no entendía la escuela no entiende lo que le pasa a estos chicos no entiende la historia familiar entonces pensábamos que la manera de que la escuela lo entendiera es que tuviera toda la información posible y creo que eso fue un error eso fue un error es decir creo que hay que poder discurrir por caminos paralelos pero que se puedan llegar a cruzar es decir romper esa esa cuestión del paralelismo es decir la escuela por un lado la escuela perdón la institución acogedora por otro en cuestiones paralelas sino ver cómo nos cruzamos y creo que el punto no es tanto la información o el traspaso de la información que muchas veces toma el nombre de la coordinación y tal evidentemente que hay información esencial y fundamental que uno tiene que poder traspasar pero creo que esa no es la historia familiar la historia familiar puede tener o no ciertos insumos en la historia escolar de un niño si este niño la pone en juego o no porque es que si no esa idea que dice Patricia del antidestino quedaría absolutamente desarmada es decir si la educación es algo como muy bien dice y como muy bien ha dicho Violeta Núñez en muchísimas ocasiones es una herramienta de antidestino es romper con aquello que parece ya predestinado socialmente es decir que un niño que va a un hogar que está en un centro de protección está abocado al fracaso escolar porque como tiene muchas dificultades sus padres ya tenían dificultades él no va a estudiar eso no es cierto y soy muy rotundo en eso por la experiencia porque hay niños con los que nosotros hemos trabajado que han hecho su carrera universitaria que han podido hacer su primaria su secundaria otros no por supuesto pero también hay otros niños que no están en hogares que también han recorrido estos caminos del llamado fracaso escolar entonces yo creo que es muy importante que la escuela y las instituciones de protección puedan trabajar conjuntamente en aquellos aspectos que son importantes por ejemplo en la cuestión del recorrido escolar es fundamental todo el mundo estará de acuerdo con que la escuela es fundamental para eso pero ahí es cómo establecer el apoyo por ejemplo de la institución en qué punto digamos la institución puede suponer también un soporte para eso sin perder cuál es el objetivo también queremos que estos niños aprendan o solamente queremos que se comporten bien o solamente queremos que hagan el menos ruido posible que tienen dificultades sí algunos más otras menos unos muchas dificultades y muy importantes pero hay que ponerse a trabajar es decir lo que no podemos esperar es hasta que este niño no se cure no lo voy no le voy a enseñar nada no todo ese tiempo de infancia se pierde y no vuelve no vuelve no podemos estar diciéndole a niños de cinco años que como tienen muchas dificultades en los hogares no pueden aprender nada eso creo que ahí sí que eso aparece como un destino implacable por lo tanto yo creo que esa mirada inicial que nosotros tuvimos de la escuela es otra cosa la escuela no se entera eso no es cierto la escuela es fundamental para el trabajo en las instituciones los aportes que hacen las escuelas en las instituciones de protección son vamos brillantes brillantes en el sentido de que son un tesoro se necesita saber qué hacen los chicos fijaros en el caso que os he explicado de Adrián era un chico que desde desde que nació desde muy chiquito hasta que llegó al centro que tenía siete años estaba en la calle en la calle algo que en España es difícil de ver es así no quiere decir que no existan pero es difícil que ver Patricia lo sabe porque muchas veces lo hemos comentado con la situación por ejemplo como una ciudad como Buenos Aires o en La Plata o en otros lugares que conocemos y que lo hemos visto mucho más eso en España hasta hace poco porque ahora empiezan a verse de nuevo en algunos puntos pero es muy difícil verlo bueno pues Adrián estaba ahí Adrián con todas esas dificultades con una madre ausente que no conoció nunca con un padre que conoció de tanto en tanto toda esa historia familiar que la podemos siempre recargar recargar y todo siempre pensaba cuando algún cuando algún compañero me decía no es que estos niños están en una familia desestructurada bueno y quién tiene la familia estructurada quién la tiene que levante la mano es decir todos tenemos las familias desestructuradas qué quiere decir eso estructurada en base a qué bueno pues Adrián os lo he dicho en el ejemplo le encantaba ir a la escuela le encantaba disfrutaba aprendiendo el lugar que le daban los maestros el lugar que él daba a los maestros ¿por qué? porque no estaban pendientes de su historia familiar sino que estaban pendientes del aprendizaje de Adrián y eso es y que Adrián tenía dificultades y problemas sí los tenía y algunos graves pero le encantaba ir a la escuela hay que tomar eso y hay que ver cómo los profesionales concernidos ahí nos ponemos a trabajar en base a eso no descartar que lo otro existe pero en base a eso ese debería ser creo yo el núcleo fuerte del trabajo este de coordinación muchas veces de derivación que se llama que parece que no es otra cosa que dejar al sujeto a la deriva tanto derivación en derivación en derivación tomar a cargo a mí todo escuchándote segundo y esto que remarcás sobre la importancia del rol de la escuela me lleva no sé si vos sabés creo que sí que acá funcionan escuelas en contextos de encierro en centros cerrados de detención y me llevaba todo el tiempo a la importancia que tiene la existencia de la escuela los vínculos que se generan entre los estudiantes y los estudiantes y sus docentes en las escuelas que funcionan en centros cerrados de detención que si bien no son niños y niñas son adolescentes jóvenes que tuvieron una infancia bastante ¿cómo decirlo? una infancia adulta y pensaba en la importancia que tiene la escuela en la construcción de su identidad de su subjetividad digo ahí sí hay dos instituciones que en tensión por sus lógicas casi contrapuestas y en la necesidad de trabajar en esta articulación ¿no? porque estamos con el mismo sujeto estamos trabajando con el mismo sujeto digo y todas las articulaciones posibles que se puedan hacer tienen que ver con eso con un abordaje integral ¿no? y pensaba también en esto que vos remarcabas de la escucha la importancia de la escucha y desde dónde se hace esa escucha y lo que te quería preguntar porque a mí me parece que previa a la escucha hay que generar un escenario de confianza para que ese niño o esa niña nos pueda expresar ¿no? lo que le pasa lo que siente lo que piensa entonces cómo mi pregunta iba más por ese lado ¿no? en qué qué cosas como docentes como educadores como educadoras podemos tener en cuenta para generar ese escenario de confianza ese lazo de confianza con ese niño con esa niña es una pregunta maravillosa porque además es algo que no sé si por los no me refiero tanto a los contextos actuales de emergencia o de urgencia sino a los propios muchas veces de los territorios educativos ¿no? esta cuestión de la urgencia de la inmediateza ¿no? esta cuestión de que se genera en muchas ocasiones de como generar respuestas inmediatas ¿no? y no a veces no postergar las respuestas ¿no? poder diferir algo de eso y poder tomarlo a cargo para digamos relanzarlo más adelante y por lo tanto para eso estoy totalmente de acuerdo contigo es fundamental generar ese escenario hay que ver cómo generamos esos escenarios de confianza que tiene que ver ya no tanto con el transitar de los niños y de las niñas por las instituciones sino creo que mucho más por el transitar de los adultos por esas instituciones es decir lo que no puede pasar es que nos encontremos con instituciones absolutamente inocuas me refiero a grises en lo que respecta al acogimiento a los niños en ese tipo de instituciones es decir yo he trabajado en alguna institución de protección a la infancia en la que no había un cuadro en la que no había un libro en la que no había una computadora en la que no había incluso bueno ya no decía a veces ni ventanas adecuadas pero para referirme a ciertos elementos culturales y curiosamente el proyecto educativo estaba lleno de que los niños tenían que leer que había que conectarse a las nuevas tecnologías no sé qué y faltaba todo eso que genera en el ambiente es decir eso que te permite acercarse porque lo que no puede pasar lo que no puede pasar es decir que vamos a generar un cierto escenario de confianza cuando no hay confianza es decir insisto en lo que había comentado antes a Claudia y a Patricia es decir el niño es niño pero sabe lo que el adulto está dispuesto en este caso a dar y cuando hablamos de confianza los niños saben en quién pueden confiar y cuando me refiero a confiar no estoy hablando de un confidente no va por ahí sino a quién le puedo decir según qué es decir Adrián dijo lo de que una madre había dicho lo del niño de centro y me lo dijo a mí y me lo dijo a mí en un momento determinado y no lo dijo a todo el mundo y creo que eso es lo que hay que poder tomar cómo creamos en las instituciones posibilidades para que se genere esa confianza claro si estamos todo el día fiscalizando absolutamente todo el recorrido de esos niños y de esas niñas en las instituciones bueno pues algo de la confianza va a ser difícil porque hay algo de una traición constante de aquello que uno en un momento dado puede poner en juego es decir cómo puede ser que en instituciones de protección y ahora hablo de las que yo conozca que hagan registros por ejemplo hablo de protección en España la protección es de niños y niñas que no han cometido ningún delito no están allí por haber cometido un delito están allí porque hay unos adultos que no se pueden hacer cargo durante un tiempo determinado aquel que asigna un juez ¿cómo puede ser que haya registros? si lo que está funcionando continuamente en las instituciones es una lógica de la sospecha sobre el niño es imposible generar un espacio de confianza es imposible no podemos hablar de generación de vínculos educativos si no hay confianza en que el otro vaya a aprender y eso insisto no se teatraliza no se hace como si eso fuera así no es un semblante es si nos creemos realmente que los niños y niñas que tienen dificultades son capaces de aprender y que eso que les traigo que es un libro una novela como en el caso de Silvia las novelas de aventura de amor de románticas de misterio de no sé qué eso lo traigo porque para mí tiene un valor y quiero que para ella tenga un valor y eso se transmite al final digamos lo que uno transmite en el vínculo educativo no es tanto el objeto que transmite sino el deseo del que carga digamos con el que carga ese objeto es decir uno no enseña el libro o no enseña la lectura lo que enseña es la pasión que uno tiene en la lectura eso es lo que transmite y si eso no lo ponemos en juego en las instituciones de protección jardines de infancia lugares en contextos cerrados con situaciones digamos de que ha habido o se ha cometido algún delito creo que hay algo de la mirada sobre los derechos humanos que no es posible no es posible ahí no hay lugar ahí es donde puede uno generar confianza mirar yo estuve un tiempo muy corto porque porque fue una experiencia digamos no muy agradable pero yo estuve un corto tiempo unos meses trabajando en lo que aquí en España son se llaman centros educativos pero no son centros educativos son prisión para jóvenes ¿sí? era un centro de alta seguridad es decir para adolescentes menores de edad que habían cometido delitos muy graves en el código penal muy graves me refiero a asesinatos homicidios violaciones bueno delitos muy graves si yo como educador entro en esa institución y y pongo al servicio de la posibilidad de ofrecer una acción educativa lo único que pongo ahí en juego es el delito que ha cometido este chico ya te digo que hay algo de la acción educativa que no va a ser nunca posible nunca va a ser posible hay que ver cómo uno puede desviar la mirada de eso si no desviamos la mirada que es una mirada muchas veces como te decía antes Tatiana de la sospecha si uno no es capaz de desviar esa mirada lo que está haciendo es un trabajo sobre el delito y no con el niño y creo que eso es fundamental para ponerse a trabajar desde el punto de vista pedagógico es decir nosotros no trabajamos y hablo como educador yo no trabajo con las problemáticas sociales de los niños sino que trabajo con niños que tienen problemáticas sociales me parece muy bien las que sean pero trabajo con niños y es ahí donde he de fijar la mirada porque como me fije excesivamente en las problemáticas sociales cuidado no digo que no sean importantes que no haya que tenerlo en cuenta no digo nada de eso porque a veces digamos se me radicaliza un poco el mensaje y no es tanto eso no es que no haya que tenerlo en cuenta me refiero desde el punto de vista simbólico pero también concreto de la práctica en el que si yo mi mirada está excesivamente fijada en ese adjetivo en el adjetivo que acompaña no me hago cargo del sustantivo y para mí el sustantivo es el niño y la niña en términos educativos bueno vamos a ir como te contamos y compartimos que hay muchísimos mensajes de agradecimiento desde San Nicolás de distintos puntos de la provincia y también por fuera de nuestra provincia así que los compartiremos después te los enviaremos pero si les parece una última ronda Claudia y Patri ya vamos concluyendo esta extraordinaria presentación y conversación sobre temas que nos atraviesan cotidianamente hay un punto que digamos que nos atraviesa siempre en las instituciones educativas que es la relación con la comunidad lo que se llama la relación jardines o escuela comunidad ¿no? Trabajar con niños que viven con sus madres en contextos de encierro puso en cuestión esa relación con la familia y la escuela porque en realidad esa relación estaba inserta en un contexto la cárcel que también juega en esa relación es una madre presa entonces bueno la reflexión sobre esto nos llevó a pensar que hay una relación más compleja que va que incluye a la madre quien sería su familia allí al jardín ¿sí? y a la cárcel propiamente dicha entonces esa relación está atravesada ¿sí? por un vínculo muy particular que en algún sentido tiene características diferentes a lo que podría ser el jardín y las familias del entorno ¿cómo cómo cómo pensar esa relación? ¿cómo cómo cómo juegan las relaciones digamos desde tu experiencia ¿no? las relaciones interinstitucionales y humanas por cierto cuando esa cuando uno se maneja cuando uno trabaja desde el punto de vista educativo en estos contextos ¿no? Sí Claudia es una cuestión que está en crisis como tantas otras cosas ¿no? pero que está en crisis en el sentido en el sentido más de de Hannah Arendt ¿no? de la posibilidad digamos de ver cómo podemos también aprovechar esa situación de crisis para eliminar algo de una cierta o de un cierto prejuicio ¿no? o digamos un juicio previo ¿sí? entendido desde ese desde ese lugar y digo que esa cuestión está en crisis porque al menos en el caso español hubo lo decía antes en los años 80 y 90 evidentemente digamos acaba de morir el dictador en el 75 y las políticas sociales emergen justo en la década de los 80 y se acaban digamos como aposentando en los 90 ¿no? en esas dos décadas hay un interés muy importante por esa apertura de los lugares de encierro como muy bien decías a la comunidad en el sentido de poder establecer de ver cómo romper esa cuestión del adentro y el afuera ¿sí? con todas las dificultades y digamos con todas las tensiones que eso produce digamos porque no es fácil ¿no? cómo hacer presente en la comunidad algo que tradicionalmente ha sido invisibilizado es decir conviene no saber ¿no? dónde está aquello que nadie quiere ¿no? ¿quién no se había encontrado en mi caso por ejemplo en el barrio en el que yo vivo actualmente pues yo antes de trabajar en el centro de protección en el que trabajaba que estaba en mi barrio yo no lo conocía y era mi barrio es decir había todo un andamiaje ¿no? de digamos de de intentar tapar este tipo de instituciones lo que se pone en marcha es ¿de qué manera? porque digamos lo inicial es ¿cómo sacamos la institución afuera? bueno hubo hubo experiencias muy interesantes que tenían un punto de partida diferente es decir no era tanto sacar la institución afuera es decir llevarla a la comunidad sino al revés llevar a la comunidad a la institución es decir para poner ejemplos concretos digamos en las prácticas ¿no? cuando yo entro a trabajar en ese centro los cumpleaños de los niños los celebraban los niños del centro esos niños de centro ¿sí? es decir llegaba el cumpleaños de Ana y entonces lo celebrábamos los educadores y los niños ¿sí? al cabo de un par o tres de años nos damos cuenta de que ¿cómo celebran los niños los cumpleaños? los celebran única y exclusivamente en su casa con su familia o con la gente con la que convive o invita a otros niños en el momento en el que invitas a otros niños esos niños se introducen en esa institución que hasta ese momento estaba absolutamente vedada era el centro y puede pasar a ser el centro de tal y eso tiene una significación importante no es fácil insisto porque ahora en eso que os decía de esta suerte de retorno de políticas que yo les llamo políticas de encierro insisto aunque tengan cara suave como decía antes pero son políticas de encierro eso se ha visto bastante socavado es decir hay algo de hay algo no me refiero no me refiero al ejemplo que estaba diciendo sino al cómo establecer cierto puente entre el adentro y el afuera de estas instituciones porque lo que lo que se pone en juego son los prejuicios lo que se pone en juego digamos es ese destino ni el que yo he de hacer allí ahí sí que creo que es importante ese trabajo interinstitucional que hablábamos antes es decir aunque no me guste la palabra pero pero se trata también de hacer o de intentar normalizar que existen lugares en los que viven los niños que tienen a sus madres en las cárceles por ejemplo o intentar normalizar aunque no me guste esa palabra pero voy a decirlo así si quieren habituar a que es es que existen lugares en los que cuando un adolescente comete un delito pues pasa por esas instituciones o niños que sus padres no pueden digamos cuidar de ellos durante un tiempo de su infancia pues viven en unas instituciones creo que hay como un miedo a plantearlo en términos de tener que explicarse y en el momento en el que uno tiene que explicarse ahí es donde entran a veces las propias contradicciones es si las instituciones quieren hacerse presentes en la comunidad Patrici si tenés algo para agregar si no ya cerramos o algo puntual que quieras sumar no solo sumar la sensibilidad que muestran muchas participantes en el sentido de sentirse conmovidas por los relatos y más agradecimiento de inspectoras y directoras y tomando este desafío de todo lo que propone y compartió tan generosamente segundo de su trabajo solo eso ahí y ya seguiríamos muchas horas ¿no? porque habría tanto tanto para 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 conversar sobre todo en este tiempo de pandemia quisiera como para cerrar contar con una reflexión tuya que sé que estás siempre muy atento a los acontecimientos epocales y también locales por supuesto pero que atraviesan a las infancias pensar estos confinamientos que también nos ofrecen en bandeja aunque no estén mediadas se escuchaba ayer a Jorge Alemán que decía que en este capitalismo tardío los confinamientos se han extendido las cárceles se han extendido a una multiplicidad de confinamientos que que atraviesan a las grandes mayorías y aquí bueno lo conocés que estamos como con dificultades sin duda muchas con una apuesta por la defensa de las políticas públicas en educación y atravesar esta complejidad pensando que la escuela en esa idea de hacer escuela y pienso el trabajo educativo allí es necesario que se sostenga desde el lugar público y común entonces no una última reflexión me parece que nos dejás un glosario para volver a visitar esta idea de que uno no trabaja con las problemáticas sociales sino con los niños y niñas nosotros así lo pensamos esta idea de que planteaste el semblante bueno no voy a sintetizar no tengo por qué hacerlo pero creo que nos has dejado un glosario político pedagógico sobre el cual visitaremos y volveremos a escucharte a partir de que contamos con vamos a contar con el material grabado lo compartiremos para educación superior también para la formación de estudiantes en nuestros profesorados y bueno pedirte una última reflexión para concluir es un tema es un tema complejo lo sabes Patricia porque es un tema digamos con muchas aristas y no me gusta mucho hacer de oráculo ni de no porque creo que los efectos de todas estas cuestiones creo que aún están por escribir sí que podemos empezar a digamos a vislumbrar algunos de algunos de los efectos digamos que algo que en un momento dado nos ha supuesto todo es un punto de novedad no de innovación sino de novedad que creo que es mucho más importante que la innovación pero sí que hay un aspecto que yo durante todos estos meses he ido dándole vuelta sobre todo por lo que se refiere a ese cruce que os decía entre las políticas sociales y las políticas educativas ese trabajo con los niños y niñas que digamos atendidos básicamente por las políticas sociales en este caso en mi país pero que una de las cosas que más me ha sorprendido es que hay mucha gente y muchos profesionales muchos compañeros incluso colegas que se han sorprendido mucho de todas las dificultades que han emergido cuando se produjo el estado de en este caso el estado de alarma y el posterior confinamiento y todo lo que produjo en torno a la discusión sobre escuelas abiertas o no sobre el lugar de los niños en la calle bueno toda una serie de cuestiones y de discusiones digamos que tienen diferentes consecuencias e incluso diferentes maneras también de tomarla a cargo y todos tenemos las nuestras yo también pero pero en ese sentido lo que más me sorprendió fue que hubiera mucha gente que se sorprendiera de que emergieran esas dificultades cuando las dificultades siempre habían estado ahí es decir oír a colegas que ahora se echan las manos a la cabeza porque hay muchos niños y niñas que en sus barrios no pueden acceder a una buena conexión para conectarse en las escuelas eso ya pasaba no es algo que traiga la pandemia lo que ha traído la pandemia o el confinamiento es que eso ha emergido eso se ve más pero estaba ahí muchos niños y muchas niñas tenían muchas dificultades de acceso en el sentido digital de las tecnologías digitales y de vías de participación digo en terrenos de lo escolar en terrenos de la cultura en ese tipo de cuestiones tenían dificultades para eso es decir que en realidad lo que ha venido a mostrar creo yo esta época y siendo como muy prudente insisto en que creo que los efectos los vamos a ver posiblemente más adelante algunos ya se empiezan a ver sobre todo los efectos económicos que está produciendo en nuestras sociedades pero esa cuestión me parece importante tenerla en cuenta y es que las dificultades estaban lo que ha venido eso digamos lo que ha venido la pandemia a traernos es el agravamiento de muchas de ellas y el hecho de que emerjan y se hagan más visibles lo único que quiere decir es que antes estaban invisibles en cuanto hemos demandado a estos niños que se tienen que conectar diariamente un montón de horas y les pedimos que los padres los ayuden resulta que emergen que los padres no pueden ayudarlos ah bueno y eso que es novedoso no eso ya ya estaba pasando bueno simplemente esa cuestión que creo que seguramente nos daría para poder hablar muchísimo más de hecho lo hemos hablado algunas veces con la pequeña infancia que ha pasado también en los jardines de infancia aquí en los parques infantiles bueno también ahí ha emergido todo un movimiento en defensa de la infancia muy particular pero bueno eso sería toda una serie de aristas que seguramente tendremos otros momentos y aquí me tenéis a vuestra disposición ya lo sabéis para todo aquello que consideréis oportuno y que podamos discutir y construir conjuntamente bueno cerramos acá en esta mesa preciosa mesa compartida y en red tenemos que decirlo está aquí la facultad de ciencias de la educación la universidad nacional de la plata con un trabajo compartido y en el marco de este seminario y una para mí admirable trayectoria en la tarea en relación a los niños mujeres y niñas en las unidades carcelarias está Tatiana nuestra coordinadora del programa de contexto de cierro bueno nuestros equipos las docentes educadoras estudiantes creo que es esa trama así que el puente que ya estaba tendido lo volvemos a abordar segundo lo volvemos a cruzar por supuesto como dice un colega no se finaliza esto sino que se concluye para volver a comenzar así que agradecemos si les parece compañeras nos despedimos segundo que estés aquí en Barcelona absolutamente con una generosidad también que quiero destacar me quedo nos quedamos tal vez con todas las ideas con todas las tensiones las preocupaciones y asumiendo que vamos a obstinarnos en seguir nombrándolo imposible gracias gracias a vos gracias y seguimos partiendo gracias Gracias.